Porque yo seguiré siendo el cautivo El músico mexicano e ícono guitarrista de tríos Chamin Correa falleció este martes 14 de enero a la edad de 90 años aparentemente de enfisema pulmonar Benjamín Correa, nombre real de requintista fue el fundador del trío Los Tres Caballeros junto con Roberto Cantoral y Lionel Galvez desde 1951 Su manera de tocar fue lo que lo caracterizó a lo largo del tiempo El nacido en la Ciudad de México con su guitarra acompañó a importantes cantantes de música tanto romántica como del género ranchero como Flor Silvestre fue director y productor de personajes famosos como Lucía Méndez Oscar Chávez, Enrique Guzmán, Julio Iglesias, entre otros Descansa en paz, Chamin Correa Con información para Eclipse Televisión reportó Pedro Carrillo Convierte tu computadora en una exención de tu televisión Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos Convierte tu computadora en un filming de los pasosismus Mx El poder de la comunicación en tus manos